Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y esas son las noticias de este martes 14 de mayo. Estamos en contingencia ambiental extraordinaria en el Valle de México por las micropartículas 2.5. En este momento la calidad del aire es muy mala, con 160 puntos. La Federación Mexicana de Fútbol está dando a conocer que se pospone el partido de mañana, las semifinales de mañana en el Estadio Azteca América León y se juzgará el jueves. El motivo, la contaminación y la contingencia. La final será de todos modos en León el domingo. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum me dijo que dependiendo de la situación en las próximas horas podrá anunciar quizá mañana medidas adicionales a esta contingencia. Adelantó que la próxima semana anunciarán cambios en los programas de contingencias ambiental y al hoy no circula. Siguen activos siete incendios forestales aquí en este Valle de México. Puebla decreta fase uno de contingencia ambiental por primera vez en su historia. El tama, el origen, la contaminación. El presidente López Obrador desestimó un análisis de Moody's que advirtió que no se va por construir la refinería de Dos Bocas ni en tres años ni en ocho mil millones de dólares. El presidente reprochó que medios de comunicación haya dado más peso informativo al comentario, al análisis de Moody's que al acuerdo, al convenio financiero que firmó por ocho mil millones de pesos en apoyo de Pemex. También le informa usted, también le informa usted que en este momento han vinculado a proceso al exgobernador periodista de Quintana Roo, Roberto Borges, por el delito de aprovechamiento ilícito del poder. El presidente López Obrador negó hoy en la mañanera que sus conferencias sean un mensaje como denunció en redes Broso, el payaso tenebroso. Aseguró que la selección de los reporteros que le hacen preguntas es espontánea, que no hay nada arreglado. También dijo que oye y escucha a los analistas pero no necesariamente les hace caso. Se volvería loco si hiciera caso a todos. La Procuraduría de la Ciudad de México entregará cinco millones de pesos a un familiar de la dueña del colegio Repsamen, Mónica García Villegas, por entregarla, por dar la información para poderla detener el sábado después de dieciocho meses prófuga. La directora general de México evalúa Edna Jaime al presentar los resultados de un estudio de impunidad sobre la nómina de maestros dijo que ese desvío que era de veinte mil millones de pesos se ha reducido a dos mil quinientos millones de pesos pero de todos modos tiene que caer a cero. En este momento el dólar interbancario se vende en 19.17 y en Ventanillas en 19.42. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.